Luego, de acuerdo a la parte que me interesa trabajar, le digo que me lo limpien, lo voy escribiendo en el pizarrón, despacio, y leyéndolo con ellos, y al final le digo que lo cobre en sus cuadernos. Ya con lo que le he copiado en sus cuadernos, le digo, vamos a contar a las cordas, a las largas, a las con poder de palabras con sílabas, también lo que...